Música Mesas y señoritas, estuvimos viendo las diferentes unidades químicas que se manejan en el área. Entre ellos tuvimos lo que es el atomogramo, el peso molecular, asimismo lo que nos demostró cómo se maneja el número de abogados. Es hora de poner un poquito más énfasis en lo que es también y se maneja en química, son las determinaciones de las fórmulas. Las fórmulas, tenemos dos tipos de fórmulas en química, se manejan lo que es la fórmula empírica, como ustedes pueden ver se abrevia con una EPE o también se la llama fórmula mínima. Pero lo que más manejamos es la fórmula molecular. La fórmula molecular o también llamada fórmula real nos muestra la estructura que tiene un compuesto. Entonces esta clase lo que haremos es ver cómo interactúa o cómo se puede hallar la fórmula empírica. Los pasos que se siguen y a la vez podemos ver que las cantidades y unidades químicas que llevamos anteriormente serán nuevamente utilizadas estos conceptos en lo que es la resolución de problemas de fórmula. Los invito a todos ustedes a que estén atentos, a que juntos podamos resolver estos ejercicios y de esa forma poder indiscuirnos poco a poco más a lo que es el magnífico mundo de la física. Ya una vez determinado todas estas experiencias emplearemos todos los conceptos en lo que son las leyes químicas que se irán desgruzando posteriormente. Muchas gracias y cuento contigo para esta nueva clase. Gracias. ¿Qué es lo que debemos saber o recordar? Primero vamos a empezar definiendo lo que son conceptos. Entonces yo quiero que ustedes vean el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué nos quedará decir? Tomemos unos cuantos segundos. Sé que muchos dirán que hay un profesor y entre ellos lo que más resalta son diferentes compuestos químicos. Yo veo que el cesio está queriendo entrar, también está por ahí el rubidio, lo tengo al bromo y al cloro fuera de la clase, el sodio que está queriéndose escapar por la ventana, el flúor también, pero ahí adentro están jugando como que el rubidio, el potasio y el líquido. Si escucho todo eso, estoy hablando de lo que son los símbolos de los elementos químicos. Estos símbolos químicos son nada más que la representación en forma abreviada de los elementos, y también nos muestran lo que son la cantidad de átomos que existe de cada elemento. Veamos. Por ejemplo, Li, esa representación nos muestra al litio, y solo existe en la pantalla ahora un átomo de este elemento. Pero, ¿qué tal si yo les muestro la siguiente fórmula? O dos. Sabemos que esto es el oxígeno, pero lo llamamos oxígeno molecular o oxígeno gaseoso. ¿Por qué? Porque tiene un subíndice dos, y sabemos que se coloca de esa forma porque este es un elemento gaseoso. Todos los gases van acompañados de un subíndice dos. Entonces, ¿cuántos átomos tendrá? Pues, el oxígeno gaseoso está formado por dos átomos. ¿Y cómo defino, entonces, cómo se define la cantidad de átomos? Siempre se debe ver a los subíndices. Los subíndices nos indicarán la cantidad de átomos que hay en una fórmula. El litio no tiene ningún número. Se asume que es uno. Por eso solo tiene un átomo de litio. En cambio, el oxígeno puede ver que tiene un subíndice dos. Por eso asumimos que tiene dos átomos de oxígeno. Continuemos. Las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas se dan por la representación de símbolos. Y muchas veces estos símbolos llevan lo que son subíndices. Los subíndices son los pequeños números que están debajo del símbolo. Y estos números, como ya dijimos anteriormente, nos muestran la cantidad del elemento. Entonces, yo tengo aquí al ácido sulfúrico. Esta es una fórmula química. ¿Por qué? Porque está escrito a través de los símbolos de cada elemento. Pero, ¿qué es lo que me interesa ver del ácido sulfúrico? Que tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, y cuatro átomos de oxígeno. ¿Cómo saqué eso? A través de sus subíndices. Veamos los tipos de fórmulas que existen en química. Existe la fórmula empírica, y esta es la más sencilla, la más fácil que se maneja en química. O también es denominada la simplificada de una sustancia. ¿Y cómo la van a ver? Por ejemplo, esta es la fórmula empírica del butano. Nos dice que tiene carbono 2, hidrógeno 5. Pero, a la par, tiene también lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular es denominada la fórmula real, y nos muestra la cantidad exacta que existe de átomos de los elementos. Entonces, el butano, su fórmula real, es carbono 4, hidrógeno 10. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué el de arriba también es butano y su figuración es diferente? Solo tiene 2 carbonos y tiene solo 5 hidrógenos. Lo que pasó es que se simplificó. Por eso dice acá, es la fórmula simplificada. Dijeron, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. De ahí salió el 2 y el 5. Entonces, la fórmula empírica será la fórmula simplificada, la más mínima que existe. En cambio, la fórmula molecular será la fórmula real. Hoy, en la clase, hallaremos lo que es la fórmula empírica, para lo cual vamos a seguir diferentes pasos. La fórmula empírica, como ustedes lo pueden ver y como ya lo definimos, nos va a representar de forma simple cómo están compuestos o qué cantidad de átomos tiene cada fórmula. Es una representación sencilla y se la puede también denominar fórmula mínima y se la simboliza con FM o fórmula empírica con FE. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Dice, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No se puede simplificar. ¿Por qué? Porque hidrógeno tiene dos y oxígeno tiene uno. ¿Verdad? No hay números decimales en química. No se trabaja mucho con eso. Trabajamos con números enteros. Entonces, la fórmula H2O no va a poder simplificarse. Eso quiere decir que tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular llegarán a ser la misma. Cosa que no pasa en el etano que ustedes tienen la figurita al lado derecho. El etano estará compuesto las dos figuras centrales plomos son carbonos y tiene dos y está rodeada por seis hidrógenos que son las bolitas blancas. Esa es su fórmula molecular su fórmula real. Sí, acá la tenemos en 3D. pero si queremos la empírica tendríamos que simplificar y esta nos dará CH3 porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces, aquí podemos ver que ciertos compuestos coinciden en fórmula molecular empírica pero tenemos otros que son muy diferentes. continuemos con los ejercicios. ¿Cómo vamos a hallar la fórmula empírica? Nos dice una sustancia se encuentra formada por sodio 43,393% carbono 11,321% y oxígeno 45,238%. añe la fórmula empírica. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro primer paso es colocar los datos de cada elemento en una columna. Entonces, yo diré, yo tengo en el ejercicio sodio en ese porcentaje carbono y también oxígeno. colocaré los elementos sodio, carbono y oxígeno. ¿Cuánto de sodio me da el ejercicio? 43,39% de carbono 11,321% de oxígeno 45,238% ese será el primer paso. Vayamos al segundo paso. Dice se divide cada valor entre el peso atómico de cada elemento. Comencemos con el sodio. Dividimos 43,396 entre 23. ¿De dónde sacamos ese 23? De la tabla periódica. Nos dará un resultado de 1,89%. El carbono será dividido entre 12 y el resultado será 0,94. El oxígeno, si ven la tabla periódica, su peso atómico es 16 y el resultado será 2,82. pasos 3. Elija el menor y divida todos los resultados entre ese valor. Si yo veo tengo 1,89, 0,94 y 2,82. El menor es 0,94. Entonces dividiré a todos por ese número, 0,94. Y el resultado me dará de sodio 2, de carbono 1 y de oxígeno 3. El último paso nos dice que debemos colocar estos números como subíndices a cada elemento. y esa será la fórmula empírica. Entonces yo tendré sodio 2, luego carbono 1 y por último oxígeno 3. Esa es la fórmula y corresponde al carbonato de sodio. Continuemos. Nos da un nuevo ejercicio. Nos dice que se compuesta carbono, hidrógeno y oxígeno. Este contiene 47,35% de carbono, 10,60% de hidrógeno y el resto de oxígeno. Determine la FE, fórmula empírica. Esa es la simbología. Nuestro primer paso colocamos los datos de cada elemento en una columna. sé que de carbono y 47,35% de hidrógeno 10,60%. Entonces, yo diré de carbono 47,35% de hidrógeno 10,6% y nos dice que el resto es de oxígeno. No nos da un dato claro. ¿Qué voy a que voy a hacer para guiar el oxígeno? Si hablamos de porcentajes, siempre que se les hable de porcentajes, lo máximo es llegar a un 100%, que es una totalidad. Entonces, para guiar el oxígeno, debo restar de 100 el valor del hidrógeno y el valor de el carbono, teniendo la siguiente fórmula. Oxígeno es igual a 100 menos 47,35 y menos 10,60, dándonos un resultado de 42,05. Este valor es el valor del oxígeno. Ya teniendo los tres valores, lo que tendré que hacer es continuar con el paso 2, que nos dice que es dividir cada elemento entre su peso atómico. Entonces, carbono dividido entre 12 nos dará 3,946. El hidrógeno, su peso atómico es 1 y tendremos 10,60. El oxígeno, su peso es 16 y tendré 2,628. Una vez cumplido el paso 2, nos vamos al paso 3 que nos dice que elegimos el menor y lo dividimos a todos entre ese valor, teniendo que el menor es 2,628. Dividimos a todos entre ese valor y tendremos el resultado para el carbono 1,5, el hidrógeno 4,03 y del oxígeno 1. Pero acá habíamos tenido un problema. Se les había dicho que no se pueden utilizar números decimales. Hay que transformarlos en números enteros. Entonces, ¿qué nos dice el paso 4? como los resultados no son enteros, debemos multiplicar por un número que nos ayude a volverlos enteros. En este caso será por 2. 1,5 por 2 tendremos 3. 4,03 por 2 nos dará 8,012. Pero como el 0 está lejos de volverse 1, lo denominamos solo 8 y 1 por 2 2. El paso 5 es llevar estos números a la fórmula. Carbono será 3, hidrógeno será 8 y oxígeno será 2. La cual será la fórmula empírica. Lo que nos pedía el ejercicio. Continuemos. Acá ya nos da en gramos, fíjense, se tiene 30 gramos de una sustancia, entonces yo tengo aquí mi sustancia que tiene 30 gramos, de los cuales nos dice que 10, estos 10 son de potasio. Luego nos indica que 9.9 es de cloro. y el resto es de oxígeno. Si yo sumo estos 3 me tiene que dar en total 30 gramos. ¿Verdad? Determine la fórmula empírica. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero hallar lo que es el oxígeno porque no tengo ese valor. Entonces comenzaré con esa lógica. yo digo tengo de potasio 10, 95, de cloro 9, 99, pero de oxígeno no tengo nada. Tengo que calcular el oxígeno. ¿Y cómo lo calculo? Sé que mi sustancia total me da por la suma del potasio, del cloro y el oxígeno. La suma de los 3 me da mi sustancia. También sé que la incógnita es el oxígeno. Entonces lo despejo y tendré que oxígeno será igual a la sustancia menos el potasio menos el cloro. Entonces 30 menos 10, 95 y menos 9.9 tendré un valor de 9, 0, 6 gramos. Y este valor será la cantidad de oxígeno que existe. Si ustedes suman estas 3 cifras tendrán un total de 30 gramos de la sustancia. Y con eso podemos definir que esta es la suma. Que la suma de las 3 sustancias me da 30 gramos. ¿Sí? Continuemos. Una vez que ya tenemos las 3 cantidades de sustancias lo que vamos a hacer es nuevamente dividir entre el peso atómico. El potasio tiene un peso atómico de 39 y nos dará un valor total de 0,281. El cloro ahora acá chicos decíamos siempre que era 35.5 pero para el peso molecular lo redonde vamos a 36. Desde ahora en adelante manejaremos 35.5 para este tipo de cálculos dándonos como resultado 0,281 y el oxígeno lo dividimos entre 16 lo cual nos dará 0,266 como ya sabemos el paso 3 es elegir el menor y dividir entre ese valor todos los resultados tenemos tenemos dos menores el del potasio y el cloro entonces es indiferente a cuál de los dos utilizar yo utilizaré el del potasio y dividiré a todos con este número entonces el primer resultado del potasio será 1 del cloro también será 1 y del oxígeno será 2 nuestro siguiente paso es colocar estos números como subíndices para llegar a la fórmula empírica entonces yo digo potasio es 1 cloro también será 1 y oxígeno 2 lo que nos dará la siguiente fórmula empírica esa es la forma de hallar la fórmula empírica la próxima clase veremos cómo hallamos la fórmula molecular pero para lo cual debemos tener dominio de la fórmula empírica ya que la fórmula molecular sabemos que la fórmula es real entonces yo los llevo les pido que vayan repasando esta parte vayan practicando tengan buen uso de lo que es la calculadora sepan redondear bien las cifras y lo cual les ayudará a tener un resultado exacto si tengan ustedes muy buenas tardes un gusto haber compartido con ustedes esta experiencia que no